vale grabando que tal chicos bienvenidos a un nuevo directo bienvenidos chavales a mi canal de tu y como siempre ya sabéis este vídeo este directo está resubido obviamente porque estoy haciendo mis directos en twitch de búho en tu y buscáis rápidamente y va a salir mi logotipo obviamente del canal y bueno pues os recomiendo que me sigáis obviamente porque ahí voy a hacer todos mis directos vale obviamente este directo está resubido vale resubido totalmente desde twitch vale así que bueno pues bienvenidos a todos chicos blanco 4 es lo que toca hoy la verdad tenía muchísimas ganas de jugar la verdad blanco 4 y bueno pues aquí estamos la verdad aquí estamos yo sinceramente no esperaba estar aquí pero si estoy aquí la verdad estoy aquí estoy borrando un par de vídeos que tengo por aquí creo y que hacen que me ocupen espacio en el disco duro y no quiero sabes vale perfecto ya tengo 60 gb perfecto así que bueno pues nada más y nada menos empezamos aquí el directo call of duty blanco 4 tengo por aquí un par de misiones que ésta le va a quitar por cierto de por aquí una misión que sigue que dice consigue 5 bajas y morir 5 veces esto es bastante bastante fácil la verdad sin que lo vamos a hacer antes de nada quiero saber una cosa en extremo está no hay knackertown extremo en la putada vale hay knackertown por dos hay puntos doble por dos en todos lados eso está bastante bastante guay vale baja confirmada total total pero no hay lo que viene siendo bueno pues knackertown extremo vale y eso es lo que me gusta pero no pasa nada vamos a jugar knackertown normal y corriente obviamente ya somos como estáis viendo en el directo somos prestigio 7 vale ya hemos pasado prestigio 7 nivel 26 ya nos queda poquito poquito para seguir al prestigio 8 y continuar nuestra carrera de prestigio básicamente porque si no esto es una locura yo tengo van a llegar prestigio 10 ya y conseguirlo todo lo que tenía conseguido hace muchísimo tiempo el cual no hemos conseguido nada me está escuchando si se me escucha bien perfecto antes de nada me va a bajar un poquito más el volumen de mi voz porque yo creo que se me escucha mucho vale yo creo que es decir que cuando hay puntos dobles hay gente muy buena jugando bueno bueno a mi es qué pena ese, que pena no pasa nada bueno, me han dejado fino wow, tío, de verdad vale, me tiré de esto por aquí menos mal que lo he conseguido antes de tiempo en serio, tío, estabas ahí, cabrón estabas ahí esos aliados, enemigos oye, ¿cómo que no muere aquí la peña, tío? ¿qué pasa? que no quieren morir hoy la gente vale, esos aliados, ¿no? la última vez que estuve cuando hablaba con el 4, tío, me saqué una buena racha me saqué una buena racha con este arma, tío, y ahora no me hago una mierda flipante, ¿eh? qué guay con la Galil, tío, yo creo que no me han con la Galil reviento más, yo sé que la Galil es mucho mejor ahí hay un, ¿no? la Galil es mucho mejor claro, vamos, visto y comprobado nadie muy bien estoy lento, ¿eh? estoy lento jugando una compi me ha salvado tiene que ir por aquí, ¿no? a ver si va a haber un nota por aquí o algo vale, lo tiro esto vale, perfecto no sé por qué le he salido, pero no debería la verdad no debería haberle salido pero bueno yo en mi comida como siempre la Galil es muy buena, ¿eh? las cosas como son y el que diga lo contrario miente el que diga lo contrario es que no la ha utilizado en su puñetera vida hasta nunca a tu puta casa está muerto papi, songo la que te acabo de dar, compi ¿qué? ¿un nota o qué? digo está aquí campeando o no sé dónde estaba ese tío, ¿eh? vaya, hombre bueno, tú me lo quitan todo me lo habéis quitado todo mira esto tiran un pen el helicóptero, perfecto ya tenemos el helicóptero bueno, está mal quedan cinco bajas para que termine la partida ¿qué coño? bueno, 24-10 no está mal para hacer la primera partida no está nada mal hemos quedado positivos eso está claro la verdad y a tope venga vamos a hacer vamos a intentar hacer todo lo posible tío porque es que no vean obviamente vamos a intentar lo máximo posible de de subir puntos ¿vale? voy a jugar con muchísimas armas diferentes para subir lo máximo posible puntos ¿vale? y a tope vamos allá un momentito vamos aquí vale muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vale me están dando cositas sí señor vale me han dado porque creo que he hecho la misión esa ¿no? ah mira puntos dobles en lo de subir niveles de eso tío de puta madre de puta madre tío me encanta consigue 5 bajas sin morir 5 veces vale pues me quedan 4 más perfecto esta creo que me va a quitar bueno hay que jugar una de estos de 5 bajas de baja confirmada ¿vale? y consigue que tenga ventaja gula equipada ¿vale? esto no lo voy a poder hacer porque creo que todavía no tengo gula equipada es más creo que todavía no tengo gula desbloqueada creo ¿eh? así que lo que voy a hacer es esperar subir lo antes posible de nivel obviamente no me va a quitar esa ventaja esa ese reto o desafío como queréis llevarlo ay va va venga vamos equipo vamos vamos equipo vamos vamos equipo vale me cojo el crash ¿vale? el crash me lo cojo siempre por el hecho de que lanzo el paquete ese tío de munición y subo mucho más rápido de nivel ¿sabes? y está mucho más molado oye que chulo los colores que tengo en mi cuarto ahora mismo entre el azul el atardecer del sol tío hostia que chulo ¿no? de verdad interesante vale venga vamos allá ¿qué es ese? ¿eso es cañón largo o silenciador? dos puntos calientes vale aumento de nivel vale eso era tú sí el silenciador estoy súper largado vale 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 tío que tal silencio bienvenido vale vamos a intentar hacerle cambiarles el respawn que este respawn a mi no me gusta para nada vale no lo he visto tío obviamente ese tío me ve porque tiene la vale veo este ay que pena tío ¿qué tal Manuel? chicos ¿cómo estáis? bienvenidos ya estoy ya ando de vuelta ya ando de vuelta por aquí me había echado de menos espero que me hayas hecho de menos chicos que este lunes no pude estar en directo por motivos personales por las palas tío vale hay que darle la vuelta hay que darle la vuelta a este pavo tío sino chungo chungo vale me he cargado eso casi me mata que pena tío ¿cómo andas? pues muy bien tío la verdad que bastante bastante guay muy feliz muy contento hoy la verdad son muertos de milagro ¿eh? compi oye mi previsión ¿qué le pasa? madre mía mi previsión de hoy vale 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 el payaso ese campero ¿eh? asco de tío ese creo que es enemigo hostia hostia tío qué pena ay coño yo te iba a dar iba a dar un meco vale la verdad que se nota el muerto ¿cómo que iba a recibir apoyo con man ¿eh? no sé ¿cómo pesa el Black Ops 4 el Black Ops 4 el Black Ops 4 o el Black Ops 4 pues pesa el juego completo pesa 90 y pico gigas creo ¿eh? si no me equivoco uno menos 90 y pico gigas nooo nooo otra vez la Mantis tío de los cojones macho me cago en la puta que de peña chaval tío que de peñito había por ahí macho vale hay que matar a la al Mantis ¿eh? bueno 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 vaya turbidora tan rica me acabo de comer por las palas si es que no puede ser hombre no puede ser ese aparecimiento por las palas nuestra me mata hombre no lo vi me ha aparecido por el frente vale tengo 17 balas puedo matar creo que alguien mame me aparece por aquí tío si lo compro en estos momentos en físico es de cuánto sería la solución que me coma el disco entero wow tío pues esa pregunta ya la verdad que no te puedo responder claramente porque no tengo ni idea tío la verdad no tengo ni idea de cuánto te puedo ocupar tienes que míralo por internet cuánto te puede ocupar el juego que te vendrá seguramente la quién coño me ha matado tío hay que había un nota ahí no lo he visto para nada lo he visto vale otro más nadie por aquí vale perfecto tiramos esto va tío se me ha escapado está arriba creo correctamente hostia no he visto a ese tío no he visto a ese tío no he visto a ese tío vale 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 este punto es nuestro también bueno mi compi va tío me lo quiero pillar esta semana a ver el juego yo creo que si te lo compras físico obviamente te va a ocupar por lo menos unos 60 gigas por lo menos ten en cuenta que el juego ocupa bastante porque tiene su blackout y todo ese rollo más sus zombies y claro eso hace que escupe más el juego ¿sabes? pero he de decir que es muy muy recomendable que te lo compres la verdad es un pedazo de juego un pedazo de Call of Duty el cual te va a entretener muchísimo y yo creo que merece muchísimo la pena no imposible tanta gente me es imposible de notar tanto buena compi guay que pena tío me cuelte una baja está mal hostia hola triple que se sacaba ese héroe siempre vale pero la cama está bien oh tío tío es en mi imaginación o o la o la pique y pel han bajado el nivel tío pues yo le noto más flojito la verdad yo le noto más flojito tío el arma la verdad joder mía hay gente tío yo me quedo sin munición muy rápidamente gente oh tío se ha quedado un toque de vida macho se ha quedado se ha quedado un toque de vida y no muerto tío que pena ¿dónde están los enemigos de estos tío? UAV enemigo encima enemigo abatido vale muerto me mata me mata me mata me mata me mata wow tío ni lo he visto tío a ese hombre ni lo he visto mancho 178 vamos sacándole bastante dentro lo que cabe ventajilla pero hay que seguir matando no puedo colocar el código de suministros no está la gente había aquí madre múltiples UAVR enemigos encima UAV enemigo envíen UAV a mi posición múltiples UAV enemigos encima hostia tío hombre chupetín ¿qué tal? ¿cómo está tu papá y tú? pues muy bien tío mi padre hoy no ha ido a trabajar hoy se ha quedado en casita tranquilito hoy se ha quedado en casita tranquilito pero bien tío muchas gracias por preguntar compi me viene el otro que cabrón tiro esto que la partida va a terminar ya para conseguirme a puntito no que pena tío que pena vale muerto también ese vamos 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 guay me mata me mata el relámpago dentro tío que bueno gracias por responder de nada hombre por favor y yo aquí intentando conseguir muchos puntos vale esto es victoria para nosotros esto es victoria para nosotros para el equipo del timbo no por la espada por la espada por la espada por la espada lo va a matar a ese tío iba a matar a ese tío que cabrón 82 baja chicos a 31 kills no está nada mal nada mal victoria para nosotros si señor bastante guay nivel 32 que somos ya subiendo bastante rápido de nivel ah no perdón ese es otro hombre me quedo un lío yo que nivel soy éramos 26 27 ya bastante bastante guay si señor venga vamos vale hemos subido creo que el nivel la mano si vale me han dado la mira lo eh en la peacekeeper que está súper súper bien la verdad oye por cierto tenemos 38 maletines vale 38 maletines el cual podemos eh 68 perdón 68 maletines el cual podemos comprar ya eh lo que viene siendo pues eso otro otro arma más vale la compraremos también vamos a subir de nivel el arma de prestigio vale no sé si nos ha dado tiempo de subirla pero bueno ahora sí perfecto muy bien prestigio 2 el arma me parece correcto la galip también ya está en prestigio 2 vale vamos a ponerle accesorios esta todavía no está en prestigio 2 cañón largo por cual va a quitar la garrison vale vamos a ponerle ese muy bien a mi papá le dice igual a patel feliz dice que le recuerda cuando iba a combatir el terrorismo si o que tío hostia tío que lol que puto lol vale mi vida vale venga vamos vamos a tope vamos a tope esto por aquí vale parece ser parece ser que se ha quedado un poquito trambólico si efectivamente está que un poco trambólico la partida me salgo y le doy otra vez creo que es la primera vez que juego con el tema este del mercado negro ¿sabes? que o sea que haya más nivel ¿sabes? no sé si me entendí imagínate alguna vez que tu papá te traté como soldado ese ese es mi caso no hombre no nunca me ha trotado así la verdad pin 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 vale ya vamos a buscar partida ya perfecto venga punto caliente otra vez wow bueno no está mal tengo que jugar también con los subfusiles lo que pasa es que ahora mismo no hay puntos dobles de armas solamente puntos de puntos dobles para subir de nivel ¿vale? pero no de puntos de armas así que bueno dentro de lo que cabe las armas van a seguir subiéndose igual pero lo que yo más quiero es subir de nivel rápido es más me acabo de enterar porque llevo sin jugar a la consola desde la semana pasada ¿sabes? vamos a jugar con esta un poquillo vale estaba arriba no me gusta jugar con las partidas ya empezadas porque que pena tío arriba creo que hay un nota ¿no? ya tío ¿cuál prefieres comer más fruta o verdura? a mí me gustan más las frutas tío que las verduras a ver como me gustan me gustan las dos cosas ¿sabes? pero creo que prefiero no tío que pena pero prefiero más las frutas tío me gustan mucho más aparte las frutas fresquitas están mucho más ricas la verdad ¡oh! ¡hablando de fruta! ¡hablando de fruta! madre mía Dios mío de mi vida ¡coño me mata el cabrón! sí, sí ponerse ahí no puede ser vale ¡ah! ¡que fake! vale y termina la partida ¿qué tal Diego? buenas tardes a los restos de personas ¿qué tal Diego? ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo te encuentras? ¡hasta que mi papá en actitud parece capitán Price de modern warfare sí o qué ¡jajajaja! ¡hasta tío! ¡qué bueno! ¡qué bueno tiene que ser eso! ¡tu padre ahí todo totalmente soldado y tú ¡chico! ¡levántese! ¡es hora de despertarse! te echa un cubo de agua y todo ¿no? ¿te imaginas? ¡hostia tío! ¡qué pena tío! me he sacado el helicóptero finalizando la partida esta partida que ya estaba empezada ¿vale? pero bueno no está nada mal lo que cabe hemos quedado positivo hemos reventado un poquito así que está bastante guay me gusta me gusta lo que estoy viendo y sobre todo el subir de nivel que eso es importantísimo bueno chicos comentadme cómo ha ido vuestro fin de semana este fin de semana que la verdad a mí se me ha pasado muy muy pero muy corto el viernes cuando terminé cuando terminé el directo pues voy a contar ya de paso mi vida un poco porque así tengo algo que contar este viernes cuando terminé el directo de CSQ me puse a hablar un ratito más con mi amigo llegué tarde al quedar con mi novia pero no se mosqueó porque estaba haciendo cosas así que no tengo problema el sábado me fui a comer con ella y bueno como si me seguís en las redes sociales y tal no por decir nada pero ahí subo algunas cosillas que hago pues estuvimos la invitada a almorzar y luego me invitó ya a unas copitas y ya luego a una cierta hora pues ya nos fuimos para casa y el domingo que estaba súper la verdad que el sábado estaba cansado ya el domingo me tuve que levantar temprano porque ella se había quedado con sus amigos para irse a un de viaje y yo tenía que ir a casa de un amigo que tengo un amigo que se va a casar vale en octubre y tenía que preparar un baile o sea el búho va a bailar en la boda delante de todo el mundo mirándome que aunque bueno ya estoy acostumbrado porque yo en la discoteca bailo y tal vale pero pero claro me sorprende y nada vamos a hacer un grupo de baile somos unos no sé cuántos somos la verdad y vamos a hacer ahí un pequeño un pequeño bailecito la verdad que va a estar bastante guay y divertido sobre todo y bueno pues ahí estaremos ahí estaremos y estuvimos enseñando y tal ensayando perdón y también pues obviamente estuvimos allí que hace mucho tiempo que no veía a mis amigos porque con el tema este del covid de que no se podía ver este pueblo en que también no no yo no yo no un amigo un amigo yo no me voy a casar te imaginas que me caso como digas que me voy a casar todo el mundo va a poner en los comentarios te vas a casar no sé qué no hombre no no me voy a casar no se casa un amigo mío un amigo un friends un friends mío me acabo de ver a uno por ahí se lo tenía en la espada tío me cago en la puta vale esta partida no me importa perderla pero quiero matar mucho ¿vale? mi intención es matar mucho ahí hay otro eh yo sé si queréis coger la chapita si me llegas a matar es que ese tío me llegas a matar yo te iba a decir felicitaciones que tu hijo ese no salga con su rostro no hombre no oh la conexión se va a caer la primera vez creo que de las pocas veces que me pasa esto no no se cae no se cae no se cae no hemos perdido la ventaja en serio está ahí eh te voy a dejar esto por aquí vale sigue ahí creo me acabo de salvar hostia ¿dónde están tío? están por ahí creo recarga recarga está ahí me queda poco para sacarme la racha sin que voy a aguantarle no ¿quieren más campero ese o yo? que estaba todo el rato atrás mía yo vale vale esta gente son buenecillos vale que tienen mucho cuidado oh que buena tío la ha hecho la ha hecho bien la ha hecho bien el tío equipo de asalto enemigo en camino equipo de asalto lo malo de la N94 tío por decirle algo malo a este arma wow tío lo malo de este arma chavales es el tema de de que es muy lentita tío hostia pero cuánta gente hay aquí tío vamos a Rusia vamos a hacer que el segundo lenguaje de los rusos sale español hombre pues estaría bien no sabéis la cantidad de rusos que hay una puta barbaridad tío pero que pasa con la conexión con esta partida con pegando el tío ojo que pena ah me ha matado el el bot ese que huevo que pijo puto no lo ha matado porque Dios no ha querido va que pena tío que cuando se sacan los los bichos estos tío de verdad los bots estos son unos por culeros que flipas no sabéis el por culo que dan los notas pero cuánta gente hay tío madre de mi vida se han sacado se han sacado otra vez esto bueno imposible tío señoras de toda la unión de los pegas comerán tan rico como yo que no está campeando guau por la espalda tío en serio que pena por lo menos ha contado esa cabeza sin que otra cabecita más para el camuflar me llevo a la baja guau que pena bueno me cae de todo me cae la pez me cae vamos son buenos estas entes son muy buenos a ver bueno dentro lo que cabe mejor que mi equipo es ¿sabes? es a lo que me vengo a referir madre mía ese campero ahí tío ¿por qué? ¿por qué te pones así? ¿qué va tío? están ahí campeando los coleguitas están campeando a full me aparece por la espalda no puede ser tío qué puta mala suerte tengo otra vez con la conexión interrumpida tío ¿qué pasa con la conexión hoy en esta partida? ¿qué pasa con la conexión hoy en esta partida? lo he visto subiendo arriba no va por culo vaya paliza ¿no? 47-78 pues tampoco se han sacado tantas 44 bajas pues tampoco se han hecho tantas bajas como yo esperaba qué bien madre mía oye cómo lanza el purificador la mejor época de la selección de España ¿cuál fue para ti? la que ganamos la Eurocopa Mundial y Eurocopa esa fue la mejor época de de la selección de España ¿sabes? lo ganábamos todos no había ningún país que nos hiciese cara y frente y si nos echabas huevos es que le ganábamos igualmente tío porque teníamos un equipazo tío es que teníamos un equipazo tremendo ¿sabes? pero tremendo y eso obviamente pues mola mola bastante la selección barca española sí efectivamente sí sí barca Madrid española básicamente porque creo que era la mayoría parte era del Barça y del Madrid los jugadores exceptuando un par de ellos que se quitaban pero la mayoría era así muy bien nivel 28 somos ya vale esto lo hemos conseguido ya perfecto que bueno aquí consigue un tabaco una clase que tenga 5 ventajas 5 ventajas ¿eh? pues vamos a darle vamos a crear una clase que tenga 5 ventajas esto por aquí mira esta me gusta no me va a tiempo verdad ¿quién ganará la selección barca española o la de Brasil 2002? uff a ver es que la la del Barça española como tú dices ahí le gustaba mucho tener la posición de balón y yo veo que la de Brasil de 2002 tú te refieres a la de Ronaldo Nazario Roberto Carlos Ronaldinho ¿no? la mejor yo creo que la mejor la mejor Brasil de hace muchos años yo creo que ese ese juego era aparte de bonito era mucho más atacante ¿sabes? mucho más ofensivo totalmente tío es lo que era mi opinión la verdad 2-4 y me ha faltado ponerme uno tío qué pena vamos a con la pickkeeper ¿sabes? así que creo que eran dos juegos diferentes yo creo que hubiese ganado hasta la hasta la del Barça por el tema de la posición tío porque si un equipo no tiene posición apenas le gusta mucho porque lo que le hace es correr ¿sabes? el otro equipo no sé si me entiendes bueno me destrozó venganza vale que coño joder no me gusta me gusta el el golazo que metió el Real 10 de tiro libre mundial de 2002 ha metido tantos goles ese hombre tío que ya la verdad que se me ha olvidado cuál no sé a qué te refieres ¿sabes? en la cuestión es normal llorar por el retiro de Iniesta yo soy personal de corazón no a ver cada uno siente el fútbol como lo siente ¿sabes? yo por ejemplo no he llorado por la muerte de yo no he llorado por la muerte por ejemplo de Maradona hay gente que ha llorado muchísimo y lo ha querido y y se ha dejado la piel en ellos ¿sabes? pero cada uno vive el fútbol como lo vive y no hay problema tío no sé yo no es algo que para mí no me que ni me va ni me viene ¿sabes? por el hecho de que ¿sabes? no sé si me entiendes ¿sabes? que cada uno tiene su sentimiento propio hacia el fútbol y vive el fútbol como lo quiera cada uno ¿sabes? yo no tengo problema en que la gente muere uy perdón la gente llore por la retirada de un futbolista o por la muerte de un futbolista que que ha sido lo mejor ¿sabes? no sé si me entendéis o lo estoy expresando yo mal pero bueno para que me entendáis tío que asco ¿se está con la ligera? ah no no está ligada no sé Maradona me parece un ejemplo diferente de Iniesta son jugadores distintos yo el otro día estuve viendo estuve escuchando un podcast de 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 Maldini y para él el mejor jugador del mundo ha sido Maradona ¿por qué también? porque lo ha vivido y y claro pues eso se nota ¿sabes? yo por ejemplo nosotros hemos vivido la época de hemos vivido la época de de Leo Messi y el tío decía que Maradona era mejor que Messi todo el rato ¿eh? es que no se no se lo calla en ningún momento no 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 es que lo dice en cada momento de del podcast ¿sabes? y claro yo veo a Messi yo veo a Maradona lo que ha hecho Maradona yo veo lo que ha hecho Messi y digo mira compañero pero es que es verdad es que el fútbol de antes era muy diferente al fútbol de ahora no sé es totalmente diferente ¿sabes? aún así no hay que quitarle méritos a Messi otra vez la puta conexión tío ese tío está muerto ¿eh? está muerto por la puta conexión que asco de gente tío el enemigo ha colocado múltiples UAV esco de puta conexión en esta partida pero que asco de verdad me está dando mucho sida oye ¿el tío va a estar campeando mucho allí o no en eso? pues nada tío el tío no se mueve de ahí casi me mata wow tío en la cabeza bueno yo era un gran jugador no lo dudo pero como persona sí veo mucho de que sea bueno estamos hablando de fútbol no como persona cada uno como persona hace lo que también realmente quiere ¿sabes? aquí cada uno como persona hace lo que le da la realmente gana yo yo solamente le digo sobre el tema de fútbol sobre tema de fútbol a mí que sea el tío que haya sido tema de droga y la haya hecho mal bueno pues sí pero a mí eso me la pela ¿sabes? no me no me influye la verdad tío que no mueve el cabrón está super campero otra vez la conexión miren la conexión tío la primera vez que veo a este juego a este juego así os lo digo de verdad que va tío se ha caído la conexión aunque no era de España sí grita el Godinister en la final del mundial Messi sigue un gran jugador y como persona se le reconoce como va termina la partida Messi sigue un gran jugador y como persona se le reconoce su humildad es que a ver no sé tío a ver Maradona no tiene que ser humilde Maradona ha salido de los barrios bajos supongo ¿no? ¿no te están alterando la IP? no no creo porque tengo el internet bien ¿sabes? tengo todo me va bien pero es raro es raro la partida está disponible hombre no me esperaba otra cosa a ver sigo en la misma lobby desde que me estaba pegando los lagasos ¿sabes? así que es algo normal vale me voy a poner la ventaja de paso y aprovecho avaricia me pongo yo ese acechador mismo ¿vale? tengo fantasma perfecto me voy a poner aquí el y algún accesorio por ejemplo cargadores rápidos ¿sabes? por ejemplo ¿vale? así que no sé tío yo y también dijo también una cosa importante que dice tío el fútbol por ejemplo antiguamente era brutal ¿sabes? era la de patadas y la de faltas que se cometían era brutal me gustaría tener un día un tiempo libre y ver partidos antiguos de la época de Maradona y todo ese rollo para ver cómo era el fútbol porque ahora el fútbol de ahora la verdad que sinceramente es una auténtica mierda por el tema de que apenas puedes tener contacto el fútbol en sí es un deporte de contacto ¿sabes? y la gente tío y pitan cada dos por faltas cosas que yo digo tío eso no es falta eso es que no sé he jugado de la selección de España para tío de cada posición que jugaba hostia pues no sé tío el mejor jugador de la selección para mí como delantero la verdad que Villa tío David Villa para mí ese tío era muy bueno las cosas como son era muy bueno me gustaba mucho sería interesante ver partidos antiguos sí yo creo que sí y no sé tío es que cada posición pues no sé Andrés Iniesta también sería mi top 5 sería sin posicionar sino David Villa Sergio Ramos Andrés Iniesta Xavi Hernández y podría poner entre Busquet y Carlos y Carlos Puyol tío es que para mí esos son para así decirlo son los top de la selección en su momento ¿sabes? los top los capitanes los que tiraban del carro David Villa con su obviamente con su meter goles porque no había otra ¿sabes? uno menos pero de verdad era una auténtica locura de cómo metía goles ese hombre y la verdad que se gozaba mucho yo lo gozaba vea ese tío jugar es interesante ver partidos antiguos a ver todo se puede la verdad supongo que en YouTube habrá partidos habrá partidos antiguos o algo de eso digo yo o sea estaba atrás mía tío fue una máquina me acuerdo de que de alto en la cancha tenía lesiones que estarían doles como pues sí tío y la verdad que el tío es así el tío iba a tope iba a ganar ¿sabes? y daba todo por el equipo ya sea por el Barça y obviamente a mí me daba miedo cuando el Sevilla jugaba contra el Barcelona porque es que tenía a Puyol ¿sabes? es que tenía al puto Puyol la verdad es que tenía el puto Puyol y eso la verdad que se nota hay que pena me he cogido la de eso tío y eso se nota un montón y la gente no le he hecho cuenta eso y eso aunque a día de hoy también está igual Sergio Ramos otro jugador que ha hecho lo mismo y hace lo mismo hay falla muchas balas tío y a mí eso que un jugador vaya a muerte no me refiero a hacer daño al equipo contrario no sino simplemente a muerte a dar lo máximo de sí ¿sabes? a mí eso me encanta y es lo que y yo con esas cosas soy la verdad que bastante exigente ¿sabes? pero bastante es bastante exigente una cosa cual no sé si es bueno o malo pero soy exigente tío se meten tanto en el respawn los combis perdemos bravo guap pero no hacía daño ¿sabes? esa es la esa es la esa es la cuestión tío de todo que el tío iba a hierro pelado pero no hacía daño es lo que me vengo a referir ¿sabes? esa es la diferencia vale ¿dónde están? autorizo lanzamiento de UAV se están yendo ¿no? se han ido de la partida ya vienen ya vienen ya vienen casi me mata nadie por ahí creo que la bandera es el C vale obviamente estoy campeándole porque sé que están por aquí ¿sabes? ¡ay! que pena tío vale no pasa nada que dices tío ¿alguna vez fuiste a un estadio a ver si a otro club y que estadio fuisteis? sí hombre claro que he ido he ido a ver al campo de Sevilla he ido muchísimas veces he visto jugar en la Champions en la Europa League contra el Barcelona contra el Real Madrid contra un montón de equipos ¿sabes? equipos ingleses ¿sabes? lo he visto en muchas ocasiones después campos que no son del Sevilla pues he estado en el Camp Nou solamente mis padres se han ido más que estuve en el Camp Nou cuando jugó contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey de 2010 que la ganamos por cierto y mis padres se han ido más mis padres son mucho más fútbol yo también que por ocasiones no he ido ni nada mis padres han estado en Bilbao han estado en Madrid en los dos estadios en el Rwanda en el Bernabéu en el Camp Nou también han estado en el Sevilla obviamente también han estado en el... me falta uno creo que también el de... no no me acuerdo cuál era no sé ahora no me acuerdo pero han estado en bastantes estadios la verdad y bueno no sé es que todo voy a tirar esto dos uno vale tiramos esto bajas negativas ¿se ha ido la partida? ah no wow tío qué bonito qué chévere será el Camp Nou es uno de mis sueños y este te voy a apoyar a Barcelona la verdad que te lo digo de verdad y soy de Sevilla pero es un pedazo de estadio tío el estadio mola un montonazo tío está súper chulo y da como una sensación no sé tío da una sensación rara pero una sensación rara de bonita es lo que me quiero referir está bastante guay la verdad a mí me gusta mucho me ha gustado mucho el Camp Nou mis padres ya están en el Bernabéu y el Bernabéu dice que no le ha gustado le ha gustado mucho más el Camp Nou obviamente para gustos colores ¿sabes? y a eso cada uno como quiera pero sí la verdad que es un pedazo de estadio y mola mola mucho ¿cuál sería la más barata? ¿cuál sería la más barata? la más barata la más barata la mejor sería 20 euros bueno 20 no creo 30 euros creo 40 euros depende no te puedo decir porque no me acuerdo la verdad no me acuerdo para nada yo fui yo he de decir que fui cuando fue época de competición obviamente competición de final de la Copa de Rey que ahí obviamente los precios suben más pero por lo demás no tengo ni idea me gustaría decirte pero no lo sé que pena tío barato no creo que sea la verdad barato no creo que sea el tema ese ¿sabes? no lo creo dudo que sea barato ¿cuánta gente hay ahí tío? madre mía que vienen a coger el respawn ¡ay qué pena! los estadios de España me lo he dicho de todos los grupos son gigantes y modernos sí la verdad que sí están super chulos la verdad yo a mí me gustaría ir mucho a campos extranjeros tío porque porque molan un montón están super chulos va por lo menos me he cargado ese estaba viendo que voy a matar el cabrón de este wow tío la oye la el arma ese tío como se llama no me acuerdo la corda ahí tío no vea como mata la corda ahí mata muchísimo tío vaya hombre perdemos alfa no te metas por ahí no paran de disparar acá en Perú los estadios son horribles chicos y el único que está es menos nacional a ver ten en cuenta que obviamente no tienen el el mismo presupuesto Europa que no tienen el mismo presupuesto Europa que que Perú que Perú luchen hasta que no puedan más deben recuperarse uy que me ha dejado disparar va tío están encerrando que flipas chaval ay lo había visto tío había visto al pavo ese pero no me ha dado tiempo qué pena wow tío campeando allí chaval pero qué haces qué haces con tu vida tío ¿un nota o algo? la partida no muere ni uno lo malo este es lo malo de la UVP tío que tiene un daño muy pequeñito tiene un daño tiene un daño muy muy pequeño tío pero tiene una cadencia muy alta ¿sabes? eso por así decirlo es lo bueno que tiene este arma no es de mis preferidas la verdad míralo tío no muere nadie muere si lo juegues si lo sé pero tampoco es que salen goleados a ver es que claro todo pero también tened en cuenta que eso también pasa en la liga en la Champions por ejemplo equipos que no tienen tanto presupuesto les pasa lo mismo exactamente ¿sabes? el hecho de que no tienen no tienen suficiente presupuesto para hacerle frente a otros equipos grandes tío es que es así tío eso lo sabe todo el mundo y y siempre pasará ¿eh? el joder tío me me he reventado en el fútbol siempre pasará lo mismo el que tenga más presupuesto el que tenga más dinero será el que obviamente salga ganando es así está campeándome aquí en la quina bueno no pasa nada 57-35 y se han sacado hasta los de estos tío y yo creo que no hemos aprovechado bien la partida pero bueno no está mal la corda ahí tío la corda ahí revienta mucho la verdad es que sí no sabía yo que reventase tanto la corda y te tío pero bueno no está mal no está mal no está mal vale muy bien pues continuamos pues corre a las 8 y 20 llevamos ah llevamos una horita no está mal no sé si voy a estar las 3 horas pero voy a estar 2 horas mínimo obviamente hasta las 10 de la noche voy a estar jugando vale voy a intentar aprovechar todo lo máximo posible piri-ping Vale. Vale, manda cosillas. ¿Hemos hecho eso? Hostia, sí, ya lo hemos hecho. Perfecto. Vale, tenemos que ir 5 bajas con ataque relámpago. Vamos a ponérnoslo y vamos a poner racha de puntos. Vamos a cambiárnosla. Y me voy a quitar el gesto y me voy a poner el ataque relámpago, ¿vale? Para conseguirlo. Sí, pero ya son 3 décadas que no mejoran. Y eso es que acá en Perú su club como Alianza gastaron 10 millones en jugadores que no rinden. Ni equipos de futbolitos de tercera división. ¿Cómo el fútbol español tiene tanto presupuesto? A ver, ten en cuenta, primeramente, el tema de lo que viene siendo el país, ¿vale? Obviamente no me vas a poder comparar la economía que tiene Perú con la economía que tiene España. Que tampoco digamos que la economía española es que sea la mejor del mundo. Ni la mejor de Europa, porque estamos en la cola, por así decirlo. Pero, obviamente, mejor que Perú es. Luego, el tema de patrocinios y todo ese rollo, yo creo que está mucho mejor pagado las marcas aquí en España. A ver, primeramente, el Madrid, el Real Madrid, cobrará muchísimo dinero por marcas. Por tener el hecho de tener en su estadio, yo que sé, Adidas, lo que sea, ¿vale? Cualquier marca que tú quieras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es del Real Madrid y ve los partidos del Real Madrid, ¿sabes? Esa es la cuestión. Es que hay mucha gente que ve el equipo del Madrid. Y claro, pues si tú ves el Madrid, no va a verlo uno. Sino van a verlo, como yo que sé, 20, 30 millones de personas. Un partido de fútbol del Real Madrid. Eso es como los youtubers, ¿sabes? Los youtubers a mucha gente ven más, pues obviamente van a tener mucho más patrocinio. Está claro, ¿sabes? Es básicamente promoción y todo ese rollo. Y claro, pues una de las cosas de esas es que el Real Madrid se sugestiona con... ¿sabes? Ganan dinero a partir también de la... De la... De la publicidad que tiene en su estadio, ¿sabes? También es verdad que luego, por ejemplo, cuando el equipo entra en Champions, entra, yo qué sé, entra en otras competiciones, Champions, por así decirlo, porque es la que siempre juega el Real Madrid. Ganan mucho dinero por entrar en la Champions, ¿sabes? Muchísimo, muchísimo dinero. Y eso... Es que no os hacéis ni una idea, pero eso es mucho dinero, ¿eh? Muchas gracias JJT por ser nuevo seguidor del canal, tío. Un suelito muy grande, bienvenido. ¿Dónde está? El que ha matado, ¿dónde está? Nos hemos adelantado. ¿No quieren venir? Como se nota que no tengo culata, tío. Buah, tío, me ha reventado. ¿Te pasa frecuentemente que tus amigos latinos sean hinchas de un culo español de que su propio país? Sí, hombre, muchísimo. Es más, conozco un chaval que es de Bolivia y el tío es del Barcelona, ¿sabes? Así que no me esperaría otra cosa, ¿sabes? Mucha gente. Y aparte, y gente que es de la misma ciudad donde hay un equipo de fútbol, por ejemplo, Sevilla, pasa mucho. Que hay mucha gente que en vez de ser del Sevilla o del Betis, que es lo normal y corriente que suele ser aquí, pues es de otro equipo, ¿sabes? Y a lo mejor, yo que sé, es del Barcelona, del Madrid y cosas de esas. Suele pasar mucho, ¿no? Es una cosa muy normal, la verdad. Me vi para arriba y los protejo desde arriba, los compis. Cargo a ese. Pero ahí hay un nota, creo. ¿Este helicóptero de quién es? Ah, ahí, ahí me voy a poner. Radar de ataque relámpago enemigo detectado. Ataque relámpago enemigo detectado. Vale. Hay gente por aquí abajo, creo, ¿no? Ah, no. Pensaba que sí. Nadie nos aparece por aquí, ¿no? Por ahí tienen que venir gente. No puede ser, con las palas, tío. El Betis y el Sevilla es un clásico. Solo el Barcelona y el Madrid son el único clásico. Barcelona y el Madrid es clásico. Sevilla-Betis es un derbi. Porque es de la misma ciudad. Estirador enemigo encima. Ah, qué pena, tío. Me cago en la puta. Penita. La conexión va un poco mal, ¿eh? La verdad es que sí, que la conexión va... Un poquito... Madre mía, no está campeando aquí, tío. Flipante. Venga ya, hombre, tío. ¿De verdad? ¿Me han matado? Sí. Bueno. Joder, tío. De verdad. El no está ahí, tío. En serio. Qué asco de tío. Vale, has hackeado el tío, el cabrón, el helicóptero, ¿eh? Cuidado. Sí. Has hackeado el helicóptero. Me han matado todo desde ahí. Hemos perdido el punto caliente. La conexión otra vez va mal. Va súper mal la conexión, ¿eh? El enemigo tiene el punto caliente. Va a intentar entrarle por la espalda, tío. Punto caliente asegurado. Vale, ha salido bien la jubada. Ay, qué lento, tío. ¿Quién te parece mejor? Cristiano Ronaldo o Ronaldo? El fenómeno en sus mejores épocas del Madrid. A mí me gusta más Cristiano Ronaldo, la verdad. Yo sí maté a Cristiano Ronaldo también por su físico, tío. Ese tío, la edad que tiene y aún sigue metiendo goles, tío. Es algo que sinceramente me flipo muchísimo, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Que a Ronaldo lo malo es las lesiones, tío. A Ronaldo Nazario el problema ha sido las lesiones que ha tenido. Y eso lo ha puteado muchísimo, ¿eh? La verdad, eso lo ha puteado, pero mucho, mucho, mucho. Claro, si las putean las lesiones, pues apaga y qué moló. Y lesiones muy importantes. Y también que era muy gozo. Porque a Ronaldo Nazario le gustaba mucho el cachondeo, ¿sabes? Le gustaba más el cachondeo que el tonto un lápiz, vamos. Buah, miren, no está campeando, tío. ¿Puedo sueñar con el físico de Cristiano? No, la verdad es que no. Que no sueño, tío, con el físico de Cristiano. El físico que tenía antes de Cristiano me gustaba. Ahora no me gusta tanto. Está demasiado delgado, para mi opinión. Lo que pasa es que tiene que estar así por el tema, por el simplemente hecho de que... De que, bueno, pues que él juega a fútbol, ¿sabes? Él se tiene que estar físicamente muy bien y muy delgado porque ya los años pesan y cada vez, pues, si se pone a pesar más, pues... Buah, tío, qué pena. Eso con una ligera no me pasaría eso. ¿Qué es cachondeo? Cachondeo es broma. Ah, cachondeo... No, cachondeo... Ah, de cachondeo es... Irte de juerga, para que tú me entiendas. Irte de cachondeo aquí en España se dice como irte de juerga, ¿sabes? Y... Estoy de cachondeo significa... Es que depende de cómo el término lo uses, ¿sabes? Y estar de cachondeo significa... Eh... Estar de broma. Es que depende, ¿sabes? Madre mía, la botanza es de este pavo. Lo tiro ahí por si acaso. punto caliente identificado punto caliente me ha cargado uno no está mal no hay que pena tío que pena tío, quería dispararle a la mierda esa pensé que en la liga española era la máxima prioridad de disciplina que va hombre, en cuenta que la gente, a ver son personas, son humanos pero que igualmente se van de cachondeo, de jangueo por ahí para que tú me entiendas oh, se me ha ido la mira tío, que lástima vale no voy a poder tirar el helicóptero, pero bueno no sé si será verdad lo de Ronaldinho pero dice que cada partido que jugaba ese, cogía sexo y se jugaba en el Barcelona sí, sí, el tío se iba de huelga, eh Ronaldinho se iba de huelga con mujeres, llegaba, bueno pues de fiesta, por ejemplo Dembélé le pusieron multa porque el tío se acostaba tarde de estar jugando toda la noche al Fortnite, ¿sabes? para que tú veas para que tú veas los jugadores de hoy en día, ¿sabes? que es así es así, tío, es así que cada jugador sabe lo que es sabe y no... y tiene que saber en cada momento que tiene que hacer la verdad jugaba al Fortnite sí, 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 en Dembélé era así, tío Dembélé jugaba al Fortnite y se acostaba tarde, tío él nota era flipante vale, pues subimos de nivel Lapis Keeper más que está bastante guay vale, tengo 74, eh ojo otro punto caliente necesitaría jugar baja confirmada, tío si veo que no me toca mucho baja confirmada voy a tener que cambiar a baja confirmada simplemente ¿cómo voy de camuflajes? uy, pues mira me quedan pocos sí, sí hay muchos jugadores que juegan a Fortnite muchos, muchos no te haces ni una idea, tú la verdad vale ya pues vamos allá vamos allá Vale, pues... Pero yo no quiero este No No quiero, tío, este, tío Quiero jugar con esta ¿Qué opinas de esa gente? ¿A qué te refieres? ¿Qué opinas de los jugadores actores? ¿En pro animal, MAP? No sé, tío La verdad, ¿qué puedo opinarte de eso? Pues para que para mí Son buenos jugadores, la verdad ¿Escapó al nota o se ha ido? Vale Por la espalda Que se tiran por gusto Hombre, por gusto no se tiran Sino simplemente hacen que se saquen Intenten sacarse el penalti, ¿sabes? Es que eso es así Tío, puto, me va a quemar Me va a quemar ¿Sabes? Es que no se tiran por gusto Sino simplemente se tiran para Para que le piten penalti, a favor No hay otra Va, otra vez con la espalda, macho Vale, empezamos aquí atrás El respawn bueno Vale, muy bien Muchas gracias, José, tío Bienvenido Guau, me tira un ataque aéreo, tío José Pijaja Bienvenido, compi Bienvenido Bienvenido Kruk Están campeando a full, eh Están campeando a full los tíos, macho Qué asco Va por culo el campero ese Vale, su respawn ahora es a favor No, hostia arriba, tío Vaya cabrón ¿Lo matas o no? Sí, sí Por eso espero Ah, ahí Tampoco lo diste, tío Me han tirado, tío Un lanzacoyes desde lejos, chaval Qué pena Vale, el siguiente punto es aquí Vale No, sabía dónde estaba, creo, ¿no? Sí Qué pena, tío Tengo gente, ¿eh? Ahí No, mierda, tío La tabla de metrón del Sudamérica es tan difícil Que todos esos jugadores vienen de Europa, Brasil, Argentina, Uruguay Esto es bueno, ¿no? Que vengan de varios equipos De varios patches, perdón Ah, imposible, tío Me quiere escapar de ahí Tío, me da mucho coraje que las armas, las balas no atraviesen las paredes Me da mucho coraje Intentad entrarle por la espalda, tío Vale ¿Dónde están los notas ahora, tío? No los veo Vale ¿Qué arma llevas, tío? Buah Buah Va, este ataque de relámpago me lo voy a guardar para la siguiente, ¿eh? Buah, saco una racha de 24 aquí en la otra partida ¿Cómo? Buah Que me sacan una racha de 24 aquí No creo, ¿no? Están ahí, tío Con los... Con las cosas estas, tío ¿Cómo se llaman las...? No me acuerdo Vale 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 Muertos todos Vale Muertos todos Buah Que pena, tío Por cierto, ¿de dónde eres, José? Ay, qué pena Ay, qué pena Doble kill A ver cuántos mato, tío El furgo es una cosa impredecible, tío No lo dios No lo dios No lo dios El furgo es una cosa impredecible, tío Pero lo dios De verdad Imposible, tío Tanta peña Me es imposible Casi me mata Al perro, tío De verdad Cabrón Vale Un saludo Algunos mato No lo dios No lo dios Que buena De verdad Imposible, tío Un saludo Uh Ese RX Ese coche Me ha salvado la puta vida Lo sabeis, no? Me ha salvado la fucking vida No puede ser, no puede ser, no puede ser Corre, corre, corre Me quedo trampao en la mierda del maniquí, tío Ay, qué pena Me ha dejado muy tocado ¿Han quemado o qué? Tío, tío, ¿y esta peña? ¿Cómo me ha pillado por la espalda, tío? Tío, esa arma la tiene de oro, ¿sabes? Ojo Por la espalda otra vez, tío Por la espalda Ay, no lo he visto, tío No lo he visto El perro se queda parado, tío Hijo de puta Bueno, imposible, tío Tío, tiene un buen equipo pero últimamente ha bajado tanto Sí, Argentina, la verdad, que tenía un pedazo de equipo Una bonita selección Pero se ha quedado en la selección, la verdad Pues 57 bajas que nos hemos hecho A 3 de la 60 Ay Pero no está mal Madre mía, desde ahí llega el... Será el único, tío Porque a mí no me llega a tan lejos el lanzallama, eh De verdad, eh Está flipante Ay Ay Para, 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 pam Para, 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 pam Ay ¿Tienes compit de España en la animatoria de qué países? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Quién es compit de España? No te entiendo Pero a qué eliminatoria te refieres, tío ¿A qué eliminatoria? Muy bien 74 maletines ya, eh Ojo ¿Dónde te me he cargado a uno, tío? Qué tristeza Y gula equipada ¿Tendré gula ya? Nivel 38 No puedo todavía Un desenfundado Es que me gusta mucho, tío La... La mina de punto rojo va muy bien El alcance Voy a ponerle gran calibre A ver cómo va con... La tabla de animatoria actual ¿Con qué país está España? Pero de qué competición, tío La tabla de animatoria actual ¿Con qué país está España? ¿Qué eliminatoria? ¿A qué te refieres? No te entiendo No te entiendo para nada Chupetín Madre mía Los dedos Las manos como en crujillo Ah, el mundial ¿Te refieres? Usted se refiere al mundial ¿No, caballero? Vamos a usar esta Tengo ganas de utilizarla Pues la verdad No tengo ni idea Sinceramente No tengo ni puta idea De con quién está España La verdad Pero para nada No tengo auténticamente Duelo por equipo Duelo por equipo Venga Por ejemplo Perú le toca Países vecinos Argentina Bolivia Ah, pues no sé, tío No tengo ni idea, tío Este arma la verdad Que es sumamente complicado De utilizar La verdad Es una de las peores Para mí Armas Que hay En el juego, tío Peores no sé Pero Difícil de utilizar Con cojones, tío Con cojones, eh Es decir Como te coja Te destroza, ¿sabes? Eso también es verdad Como te pillas Te hace un hijo Pero no No puede ser así ¿Por qué me cuesta Matar con ella? ¿Por qué? Bueno Bueno ¿Puedo terminar Que de cada 300 años Se puede hacer turismo En otro planeta? Llegará el momento Seguramente Seguramente Que llegará Tarde o temprano Va a llegar eso Vamos por culo Ha dejado muy tocado, eh Sistema de apuntado De ataque relámpago Hostil activo Ataque relámpago Enemigo En camino No Hijo de puta, tío Ya Supongo que sí Bueno Quién sabe A lo mejor Hay algo Para vivir 300 años Ha cogido, tío Qué pena Pero bueno Por lo menos Me lo he cargado Tengo la puta, tío Hostia Que pensaba ¿Cuándo volamos Modern Warfare 3? ¿Cuándo voy a jugar Modern Warfare 3? Pues la verdad Que no tengo ni idea, tío Porque Modern Warfare 3 No me funciona mucho O no me quiere funcionar Y ya sé No muere el hijo puta, eh Flipante Es flipante, tío Que no muere el cabrón Están campeando Los notas, tío Ya Qué pena, tío Toma por culo Por lo menos Me he cargado Ese también Y los juegos de Buo Plus Pues esta semana Jugaremos Digo yo Es que esta semana Me han venido cositas, tío Que no he podido hacer Por ejemplo El directo de ayer Que al final No he podido hacer Pues dentro que cabe Me han puteado Por esa parte, ¿sabes? Porque ahí he pensado Ser directo Pero al final No pude hacer Ay, qué pena, tío ¿Sabes? No es porque no quise Hacerlo Sino porque no Me dio lugar Ay, qué pena, tío ¿Sabes? Así que Tengo pensado Ya el siguiente juego Porque como nos pasamos El downfair Pues obviamente Voy a traer A otro juego Ah, que está Pa' ir, cabrón Ni lo he visto La verdad Están vuestros Velo interferido Y no veo a nadie Campeando, ¿no? La verdad Que te pones a pensar El velo es pesado Es muy lenta Recargando esta arma Buena Se va a mi compañero En el momento exacto ¿Sabes? Qué puta mala suerte Tengo algunas veces ¡Ah, caí! ¡No! ¡Dios! Me lo iba a cargar, tío Me cago en la puto Me voy a hacer la 4 Ahí Qué lástima, tío No está mal No está mal La rachita esa Están aguantando mucho Los nota, tío Así que Si aguantan mucho Me cuesta más Porque este arma O voy a saco O voy a saco ¿Sabes? Habéis visto, ¿no? Es verdad Tu papá necesita operación O le han recetado médica De momento De momento no necesito operación Bueno, eso lo han dicho Los médicos En teoría debería Debería creo que operarse Joder, tío ¿Cómo me ha visto el cabrón? Este, tío Yo pienso que lo mejor Debería operarse Para quitarse Las cosillas esas ¿No? Las piedras Madre mía Que me quema el cabrón Va, estaba súper tocado, tío Pero no lo sé, tío No soy médico Así que Lo he tomado por culo No voy a asomarme por ahí Porque me van a reventar la cabeza Nadie por aquí 91, 98 93, 99 Vamos a perder la partida, tío Va Ah, clarísimo, tío Sí, hombre Ahí está En el sofá tumbado Muy bien Pues una hora y media Que llevamos ya ¿Cuándo? Bastante, bastante guay Y subiendo niveles Que eso es Bastante, bastante importante Por cierto Hoy es la champion Que por cierto Ya ha pesado, creo Sí Ha empezado el Real Madrid Atalanta Va 0-0 Minuto 2 De partido Yo espero y deseo Que Está fónico Sí, claro Es que el Kobe El Kobe es un cabrón Hijo de puta Un mal parío Qué madre Ya le pillaremos Ya Al mal parío Del Kobe Muy bien Mira Agarre firme Me han dado A mí eso Me parece correcto Nivel 31 Ya Vale, vamos a salirnos de aquí Vamos a buscar Extremos Vamos a buscar Baja confirmada Extremos Y vamos a jugar Un poco De baja confirmada Odio al Kobe 19 Ya ves Y tanto que lo odias Tú y todo el mundo Creo Yo creo que es la primera cosa Que estamos de acuerdo Todo el mundo Me refiero al planeta entero Que odiamos al Kobe Dilan Buenas noches ¿Qué tal? Todo Y va con esos puntos dobles ¿Qué tal compi? Bienvenido ¿Cómo estás tío? ¿Cómo te encuentras? Muy bien Yo la verdad Que bastante Bastante guay Esto se lo voy a quitar Le pongo un tirador más Y le voy a poner esto A ver cómo va eso tío Porque a lo mejor va bien Y todo ¿Quién sabe? Con la empuñadura Vale, pues vamos a buscar Un poquito de Hombre, claro Ojalá que se recupere pronto Vamos a buscar un poquito De baja confirmada Mapa de Morocco Me gusta este mapa La verdad Mola un montón Ya sabéis que esto Es baja confirmada Esto es extremo ¿Vale? Hay que tener más cautela Y no ir tan a saco Como hemos ido antes En partidas anteriores Vamos a jugar también Con la RFT Que tengo bastante Baja de nivel La verdad No porque no me guste Sino Bueno El daño que tiene No es que sea lo mejor Del mundo La verdad Pero bueno Vamos a intentarlo Chicos Vamos a intentarlo Va, va, va Equipo, va Puerta arriba Vamos a estar aquí Por aquí Muy bien Venga Vamos allá Debe ser Traumante Trabajar en un hospital Y por lo que cuentas Te habrá dado Un pequeño shock Hombre Shock Como shock Te quedas impactado Básicamente ¿Sabes? A ver Yo he trabajado No solamente una semana Pero de informático ¿Sabes? Pero he visto todo Lo que hay allí Y todo lo que Bueno Todo lo que se preparan Los médicos Que no es tontería ¿Sabes? Que no es una cosa Que digamos Ah Sin mascarilla Fiesta por aquí 24 personas en una casa Bebiendo alcohol No ¿Sabes? Y bueno Obviamente también Individualmente Lavarse las manos Ser más higiénicos ¿Sabes? Todas esas cosas Yo he visto cosas Que hay gente Que obviamente No habrá visto Que cada uno Haga lo que quiera ¿Sabes? Yo no Yo no soy padre De nadie Obviamente Yo os recomiendo A todos vosotros Ay que pena Yo intento siempre Eh Ah Yo intento siempre Pues lo dicho Siempre intento ayudaros Y dar Aquí hay un nota Ah Que cabrón Todo bien Tío De chill ¿Hasta cuándo duran Los puntos dobles? Pues no tengo ni idea No han dicho nada Tío No han dicho nada De nada Así que no sé Cuánto va a durar Por mí que duren siempre Jiji Hemos tomado el control Ah que cabrón Tío El nota Dioses de Olimpo ¿Qué fallo estoy ahora? Joder Me ha faltado Me ha faltado Nada para matarlo Venga va 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 No me importa No me importa Lo importante Es matarlo A lo máximo Ahí Se me ha escapado Uno Las cabezas Son siempre Importante Estoy siendo otro por ahí Creo No Vale 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 A ver si me cargo a todos Uno Dos Pocos me he cargado No Tío Que soy tuyo Imbécil Madre de mi vida Me mata Faltando poca racha Tío Es que estoy enamorado Está el hijo de puta ese Es que es flipante Tío No Todavía no he pillado Ninguna arma nueva Tío Me tengo que pillar una Tengo 74 de estos Y me tengo que comprar una nueva Ay que pena No he llegado Otra vez el capullo Tío Ya vacunaste a tu novia Siempre hay que protegerla Siempre Siempre La que está vacunada Es mi abuela Tío Mi abuela ya han vacunado Ya han llegado a la edad Del 87 años Aquí en España Bueno Ya han llegado también Los policías Enfermeros y tal También están ya Pues lo dicho Están ya También vacunados Que la verdad Está bastante guay Ay que pena Tío Así que Es una cosa también Buena Pero si te he entendido Esa broma De Que ha dicho Chupetín Que pena Que pena Que pena Dejo la chapa Para que dure más la partida No es por otra cosa Campeándome ahí Pues creo que la de AstraZeneca Creo Si no me equivoco Creo que ha sido esa Lo he visto Hostia tío Los dos ¿En serio? ¿Hay nadie aquí? No hay nadie Tío Cambiamos de posición Obviamente No hay nadie Que cabrón Hijo de puta Vamos a ver Que estaba ahí Tío De modo Yo podré Coger sin parar Efectivamente Esa es la intención Esa es la intención Compi Esa es nuestra intención Madre Madre ¿Van a venirme por aquí? Nadie ¿Dónde se encuentran los enemigos? Tío Tío Tardo mucho Encontrarlos Ni nadie ¿Y nadie? ¿Y manera que me pega un flechazo el compi? El paquete de asalto ha sido destruido Vale Ataque relámpago a la espera Vale Buena Solo uno Me he cargado Baja 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 confirmadas que pena que pena estaba super concentrado a ver el juego que voy a traer el siguiente creo que va a ser Ratchet & Clank el nuevo Ratchet & Clank este bueno el nuevo el Ratchet & Clank este que pusieron último vale gratis totalmente en la Playstation pues ese seguramente sea el que vaya a traer la verdad vale nos lo pasaremos en play joder tío nos lo pasaremos vale en directo así que ese juego lo traeré el día el jueves en teoría si todo sale bien el jueves vale 38.2 no está nada mal está guapo yo lo tengo y todavía no me lo he pasado es largo me imagino puedo detectar el Red Dead Edition 2 si tranquilo que lo traeré más adelante no te preocupes uy ese si oye cuando es gratis vos viene volando hombre claro cuando es gratis a caballo regalado no le mires el dentado ojo quédate con esa frase chupetín así que bueno pues eso luego bueno tengo otro también instalador en el PC ya para ya lo que pasa es que no sé si me va a tirar a la vez que hago directo porque teniendo en cuenta que tuve el otro día problemillas con el PC a la hora de jugar CSGO que ya por ejemplo ya está solucionado porque ya puse los ajustes bien vale también otra cosita importante tengo que configurar vale tengo que configurar el hecho de hacer directo hacer streaming con dos PC uno que tire los Bs y tal y el otro solamente para jugar esa es mi intención la cual espero que funcione y espero que vaya todo perfecto para poder jugar a juegos un poquito mejores vale esa es mi intención tiene buena pinta ese Ratchet & Clank yo lo jugaba desde que lo sacaron con la Play 2 efectivamente yo también lo jugué con la Play 2 si usted le regaló no se le mira el Nepe para el nivel 32 Incoming me gusta vale para el siguiente directo voy a intentar llegar a conseguir los 100 maletines y en ese caso me compraréis dos armas al mismo directo vale para que sepáis aún no me voy a gastar los dos maletines perdón los el de este como se llama el maletín este minuto 17 en el en el campo del Real Madrid 0-0 vale muy bien muy bien muy bien muy bien que me gusta Blanco 4 de verdad es que este juego de verdad es algo sumamente grandioso vamos vamos a jugar con la SWAT un poquito vale vale vamos allá bueno una vez coquetearte con empleados el destino yo incluso ese es mi pin para coger coquetear pero sin ninguna intención simplemente el hecho de con camarera básicamente si se puede decir no otra cosa me va a aparecer por ahí al final verlo tú no lo he escuchado tío he escuchado el del agua tío qué puñeta tío qué pena este arma este arma tiro en la cabeza y al carajo sabes ay qué pena la puta acordáis de verdad es algo en serio chavales no os aburre cuando guay tanto tiempo acá los duty y siempre usáis la puta misma arma para todo o se yo el rarito tío por otra cosa está allí en la esquina tío cabrón campero oye mi equipo que está haciendo tumbado todo el rato pregunto mi pregunta va con intención de saber que coste los menores de coquetear en el lugar seguro que los menores son menores que yo sé son menores cabrón pero con qué edad se trabaja tío no lo veo tío esta mira no me gusta ni la que le he puesto a esta arma está muy cerca tío joder tío yo siempre suelo cambiar de arma es siempre la misma aburre sí tío es que de verdad todo el mundo juega con la puta corda ahí tío es flipante joder tío que mala suerte tengo de verdad creo que de 10-7 para adelante en serio tío aparece por la espalda tío me voy a cagar en la madre que me parió ¿eh? ¿qué pasa tío con el timing macho? la mira mira que joder tío otro aquí de verdad este tío no se ha ido de ahí en serio lo malo que tiene este arma es que tiene muy poco daño tío por eso juego en extremo con ella por la espalda tío por la espalda nadie por aquí uno ahí tiene que haber más gente creo ve tú ve tú que yo decía digo tiene que haber más gente segurísimo está muerto dios mío de mi vida tío nadie mira esa parte o qué no sé que me aspen porque vamos otra vez por la espalda tío otra vez por la puta espalda flipante esta no tengo yo es que no tengo asesino tío no tengo fantasmas perdón y si no llevo fantasmas en esta clase no me la voy a poner sonado ha sonado tío gracias a silencio por hostearme tío muchas gracias muchas gracias cuidado tiro lejano y nos vemos por aquí venga tío ni una bala la ha dado chaval ni una puta bala la ha dado tío vaya paquete vaya paquete acabo de hacerme ahí madre mía como puedo fallar esa shit que partida más aburrida me mata mi compañero grande es un grande mi compañero matándome vaya gente campera tío ni nadie está bien puesto el escudo ese se me ha escapado he ido para allá pero no lo veo eso no me gusta que cambrón tío lo estaba escuchando estaba escuchando el agua del nota así aviso interno tendría la hostil en marcha todavía que tiene que aparecer tío si es que es ley de vida capaz te dan la puta cabeza doble kill venga ya tío de verdad como la verdad que me he quedado un poco rayado porque no he muerto en la primera tres vajillas que le he dado al nota hostias eso me ha rayado un poco pero bueno tiene la paliza ahí o algo seguro es muy raro es que eres imbécil en el colegio donde estaba me coquetaba una mujer de dole en la cine pero no era bastante hermosa pero tuve problemas con su padre porque ella dijo que yo estaba en padre que tome ella madre mía en los líos que te metes toco rayado que delicio aquí va a haber gente seguramente que pena quería infiltrarme rápido pero sé que había más gente ahí pero tanta gente no lo sabía la verdad para que nos vamos a engañar ¿estará arriba? madre mía madre mía pero cuánta gente hay ahí madre mía ¿vendrá alguien por ahí? yo los UAV los destrozan flipante tío había muerto uno a ver si me ha tomado el ataque del lámparo vamos objetivo cumplido sí señor sí sí cuando le dan por campear los otros de campeán que flipa pero victoria nos llevamos otro maletín sí señor lo bueno es que ella me defendió qué buena mujer sí sí hombre que te defiendas está muy bien oye está muy bien está muy bien hostia mira me lo he hecho yo oye vaya matanza acabo de hacer ahí dios santo de mi vida madre mía oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes muy bien 21k 21k de qué ah de los chas de puntos ¿no? qué grande sí señor grande grande entero grande tío no hay otra palabra para ti pues nivel 32 chicos muy bien la verdad bastante easy casi no 78 maletines queda poquito para llegar a los queda menos de 30 para llegar a los de esto a los 100 vale me han dado todo este rollo está perfecto me gusta me congratula me quedan dos partidas más para llegar de baja confirmada para jugar para que me den otro maletín más y todo esto está ya esto no consigo los rachas de puntos vale me lo voy a poner porque son 2000 puntos básicamente no por otra cosa muy bien pues mapa de cuál al final ha salido vale sad sight sunset este mapa bueno no es nada del otro mundo hay otros mapas que me gustan muchísimo más y que apenas y que salen muy poco he de decir pero bueno no está mal la verdad dentro que cabe no está mal se extraña correr en la calle yo salgo a correr vamos a jugar con esta vamos allá va chavales va estamos fuertes por cierto ya mitad de mes ojo ojo piojo que este mes se está yendo se va volando para no volver es flipante sumamente flipante vale pues vamos allá el problema de este mapa es que campean mucho en la torre espero que no me maten tanto en la torre porque si no me voy a cagar en todo nos hemos adelantado prepárense se acercan fuerzas del gobierno joder tío de verdad coño me acerco y me revientan todos los muertos como caen puyeros los enemigos tío pero porque no ve no ve que tiene mi nombre imbécil madre mía aún no he matado a nadie está bien ojo no estaba recargando el arma tío me cago la puta que pena tío dios mío de verdad el tío campeando de esa manera ahí tumbado como un perro dios mío tío pues yo me retiro cuídate muchísimas gracias compi un saludo muy grande tío enorme muchas gracias por pasarte y por estar aquí acompañándome ¿dónde está tío? no me dispare no me dispare que te reviento la cabeza nadie por aquí tío ¿dónde están? los nodos tío está ahí ¿no? dale madre mía ¿cómo matas estos tío? no qué pena vale vamos a tirar esto y tiramos también esto oh tío gol del gato de Benzema hijo puta de Cris a la Madrid será cabrón qué suerte tío qué asco de puto Madrid hola tío ¿en serio? vale venga vamos 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 esta arma lo malo es que es muy lenta tío ¿qué está haciendo ahí? pero por qué me ah no que es enemigo que es enemigo hostia tío no lo he visto ¿dónde estaba? me ha pillado por la espalda en la casa como siempre me ha ido de no poner la zapata pues sí te va a salir claro eso vamos a a denegar esto obviamente siempre intentar denegar las chapas vale siempre intentar así te llevas puntitos a los dos chaval hay que ver gente ¿dónde está? que no lo he visto ¿lo habéis visto chavales? a ese tío porque es que yo no lo he visto yo voy a decir que no lo he visto hay un nota campeando en la torre tío que no se mueve de ahí chaval pero literal joder la torreta de los cojones tío como revienta trago en la puta me va a matar otra vez la torreta seguro pero la torreta es de donde me mata macho es que estoy flipándolo y no sé cómo mi equipo se ha sacado el helicóptero bueno hostias vaya abuso de escudo que ha puesto el tío pues nada dioses del olimpo putos cerdos de tíos voy a buscar a otra partida porque es que no veo los notas tío como juega hay gente mira el nota tío de verdad manda cojones los notas ¿dónde se ponen tío? atención baliza de vencido el helicóptero energía activa ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena, tío! Tenía hilo en nota. Lo ha matado, ¿no? Vale, 25 puntitos para nosotros. Juramos a todos. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! El arma que llevas, ¿cuál es, bro? ¿Esto te refieres o la secundaria? La secundaria es la Rafika. La R3 Garrison, creo que se llama. Aquí en Extremo revienta mucho. Porque de una ráfaga te mata. Y esta es una del suministro de... ... 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 Te vienen las cajas, ¿no? Sí, la principal me viene en las cajas. Que es la... ... ... ... ... ... No tengo ni puñete de como se llama. ¿Es buena? Sí, pero para este mapa no es muy buena, la verdad. Porque... ... ... ... ... ... ... ... ... Son callejones, sitios cortitos, tal y cual. Y va bastante mal. A distancias lejanas, medianas, está bastante guay. Y va muy, muy bien, la verdad. Mi recomendación, ¿eh? Ya cada uno que la use cuando quiera. Ya cada uno que la use cuando quiera. Benzema es el quinto jugador en toda la historia de la Copa de Europa que llega a los 70 goles. Benzema con 70. Raúl con 71. Lewandowski con 72. Leo Messi con 120. Y Cristiano Ronaldo con 135 goles. Madre de mi vida. Bastante goles, ¿eh? Muy bien. Pues me queda creo otra partida más. Efectivamente, mira, este mapa está muy bien. Este mapa mola. Este mapa mola, mola mazo. Muy bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Muy bien. Vamos a jugar un poquito con... Uf, que la SWAT. Vamos a jugar con esta. Con la N. Y ya intento conseguir las cabecillas que me quedan. Porque me quedan poquitas. Me quedan muy poquitos para conseguir ca... Vamos allá. Luchen, ganen, corran, jueguen. Todo en... Uy, casi. Y ya está. Déjame pasar a mí con pitureno. Va a venirte por aquí seguramente. Muy tocado Pero Has hecho cambiar el respawn Vijo puto Vale Vamos a coger esto Está sacando la porra mi compi Vale Está claro No me he puesto la de Asterionigo Perfecto Acabo de liberar Pero literalmente Que me ha disparado tío Ah pues le tiro el helicóptero Le da la cabeza ¿No? Si Tiene de ahí Qué raro Tío Qué pena Él no está ahí campeando tío Puto cabrón Me ha puteado Hostia ¿Dónde esperaba yo ahí? Vale buena Buena helicóptero Venga sigue helicóptero Tenga pa Si lo juegas bien Si lo juegas bien Destrozas al enemigo Contrario Hostia Me estaba viendo desde ahí Tío Qué pena No pasa nada Esta es la venganza de antes Madre mía Vale dejamos la baliza por aquí Coño Los dos no están aquí tío Bueno Voy a Ya está De verdad tío Están todos ahí ¿Lo habéis matado? Maliza que despliegue Hombre A mí me matan los que hay aquí tío Yo creo que no Ojo Revolver Punto que quiero subir rápido A mi hábito de níveis Vamos 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 La victoria está cerca Solo tienen que hacerse con ella La cerca Contrarios a objetivos Vale. 73 bajas todavía, aún quedan bastantes partidas chicos, aún quedan bastantes partidas y aún queda gente por morir. Me acaba de reventar el hijo con eso. Otra cabeza más, no lo he visto tío, ay no lo he visto ese pavo. Se ha encargado el helicóptero, muy bien. 48, 8 chicos, bastante, bastante, bastante bonito la partida. 80, 93, Angelo, repale compi, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Madre mía, pues estamos ya para la última partida, ¿vale? Después de esta vamos a jugar otra más. Y aquí terminaremos este fabuloso directo de Call of Duty Black Ops 4. La verdad que me lo he pasado súper bien, súper guay y a tope. Es que de verdad, a tope. Vamos a ver un poquito de agüita. Venga, vamos allá chavales, vamos allá. En el Call of Duty 4 mejor, 4 mejor que tiene de tantas cosas. Es que disfruta jugando, tiene algo que no tiene el resto de los todos. ¿Qué piensas? ¿En Call of Duty 4 a qué te refieres? ¿A este Call of Duty? ¿Me recuerda esa arma viejo recuerdo? Hombre, claro, a Black Ops 2. Totalmente. Muy bien. Casi me dan otro suministro, por cierto. Vale, en Frequency baja confirmada. Muy bien. Pues este ya lo hemos conseguido, obviamente. Y claro, ah, hombre, Black Ops 4, sí, hombre. Es que tiene... Tiene algo... Este Call of Duty tiene algo como el resto de los Black Ops, ¿sabes? Como el resto de Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 2. Tiene algo así que me gusta mucho y me hace que juegue y lo disfrute, ¿sabes? El tema de las armas, el tema de cómo se consiguen los camuflajes y tal. A mí me gusta mucho y yo la verdad que lo disfruto muchísimo. Y no, en cambio, el tema de la vida, que sí, que es algo raro el tema de la vida, esta de 150, pero está ahí, ¿sabes? Luego están los nuevos Call of Duty, el Cold War, el Modern Warfare. No me han llegado a convencer, tío. Es algo que... No sé, le han quitado vida, le han quitado tan, tan, tan realismo y este... Y Call of Duty no es tan realista. Pero bueno, así lo han hecho y así lo han decidido hacer, así que... Vale, 79, me quedan 21 bajas. Hostia, mira, te puedo subir el nivel prestigio máximo, la subimos. Esta, la voy a quitar esta porque esto no vale para nada. De verdad, la buena. Fantasma. A ver, ¿qué tengo por aquí más? Esta también tendría que usarla, para que no la uso. A ver... Quiero usar la corda ahí, tío. A ver si me dan ya la puta corda ahí. La mediséis. La Tiger Shack, esta también me gusta mucho, ¿eh? Esta arma me mola. Va bastante guay. Y me capo, lo tiro para sacarme... Vale, vale, pues a ver si busca partida. Y le damos. Dos horas y 29 minutos, ¿eh? Bastante guay de directo. Sí, señor. Pa, 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 pa. Si no busca, nos tendremos que ir... Estoy contigo en todo. A ver cómo hacer el próximo grado de Ute. Espero que no sea como lo anterior, como Cold War. No, yo espero que no, la verdad. Yo espero y deseo que no sea así, tío. Porque si no, es una auténtica locura. Venga, vamos a jugar en Knackertown y a tomar por culo porque no me busca partida. Y aquí sé que me va a buscar bastante, bastante rápido. Así que le damos a Knackertown y al carajo. Las rachas, esto me lo quito, me pongo esto. Vale, ahí está la partida. Perfecto. Dominio... Vamos a terminar este directo. Nivel 33 ya somos, ¿eh? Ya estamos cerca de... El tema este de... Bueno, de la resta final del prestigio. Jugos por así decirlo, vamos por la mitad. No está mal. 17.499 bajas he hecho. Jugado, dos días, 17 horas, 23 minutos, 4 segundos. En dos días he hecho siete prestigios. Madre mía, vaya locura, ¿eh? Dos días. Mayor racha de bajas, 28. Increíble, ¿eh? Y sobre el tema de los contratos, no. El tema de esto... No sé qué arma comprarme, la verdad. No sé qué arma, tío. El Locus creo que me lo voy a comprar. El Locus me lo voy a comprar. Pero lo demás... No sé si el cuchillo balístico... No sé si esta... Usir táctico de ráfaga de dos disparos... O esta, la Switch Blade. Switch Blade X9. Me gustaría sacarme una nuclear en este calado útil. Nunca me la he sacado, tío. Me cago en la puta. Vamos a buscar otra vez. Y si no... Pues listo. Son tantas armas, lo que tienes que elegir... La que vaya mejor porque algunas engañan. Sí, sí, eso sí es verdad, ¿eh? No, pero... Vamos, mi intención es conseguirme todas las armas del juego, ¿sabes? Yo compraría uno que utilizaría. A ver, al fin y al cabo... Cualquier arma que utilice... Cualquier arma que coja... Voy a intentar subirla al nivel máximo, ¿sabes? O sea, nivel máximo más camuflaje de oro. ¿Sabes? Esa es mi intención. Vale, punto caliente, chicos. No está mal. Punto valiente. Vamos a darle caña. Y aquí va a ser la última partida del directo, chicos. Ya sabéis que este directo va a estar luego resubido al canal. ¿Vale? Luego va a estar resubido totalmente al canal para todos vosotros. Mi canal de YouTube. Por si alguien quiere verlo. Así que guay. Vamos a jugar con... Con, 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 con... Vamos a jugar... Vamos a ver, venga. ¿Qué nivel la tengo? Nivel 10, eh... El primer prestigio, eh. Tengo que conseguirle ya el nivel máximo, macho. Esa es mi intención. No parar de jugar hasta... Hasta llegar al nivel... Al prestigio 10. Nivel máximo. No voy a hacer prestigios maestros ni nada de eso. Porque lo veo una tontería. Pero quiero llegar al prestigio 10, obviamente. Y, por supuesto, quiero tener todas las armas de oro. Como antiguamente yo tenía. Que tenía casi todas las armas de oro. Me faltaban, creo que... Las pistolas. Creo que eran o algo de eso, creo. Si no me equivoco, ¿vale? Vale, punto caliente. Vamos a intentar jugar al competitivo lo máximo posible. Vale, vale. Escopetilla, eh. Ojo. Escopetilla van los... Chicos estos, eh. Vale, eh. Buah, venga ya, hombre. Ah, vale, que me ha matado el de allí. Vale, hay que hacer que cambie de respawn ya esto, eh. Vale. Vale. Que pena, tío. Vale, venga, vamos. Han puesto dos cordones de esos, de alambre de destino, ¿sabes? Buah. Imposible, tío. Mira, quiero ganar la partida y quiero... Como si fuese partida de competitivo, eh. Totalmente. Lo quiero tomar en serio. ¿Lo ha matado o qué, tío? Vale. Limpieza fondo pasillo número 3, por favor, bugol. Gracias. Buah. Buah. Qué tío, pero cuánta gente hay aquí. ¿Qué tal, rapita? Bienvenido, compi. Bienvenido, compi. Buah. Ya había dos, tío. Qué pena. Uh, qué buena esa, eh. Bueno, tío. Tienes que traerlo más. Sí, tío. Tengo que traerlo, tengo que traerlo. No te preocupes que no traeré más. Con la pala, tío. ¿Pero qué, coño? Vale, vale, vale. No pasa nada. ¿Qué, coño? ¿Qué, chas? Vale, dejamos el... ¿What? La... Hostia, no soy yo. Buah, 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 buah. Yo creo que al final me lo acabaré comprando. Hombre, yo te lo recomiendo, la verdad. Un pedazo de calo, tuti. Buah. Si se ponen así los enemigos, me va a costar bastante, porque aparte mis aliados no están haciendo mucho. Ni... Ni... La liada, padre, que le acabo de hacer a este hombre, ¿eh? Por los muertos, me va a matar y todo el cabrón. Están jugando muy bien con las ventajas, tío. No, tío, míralo. Arriba hay un nota, creo, ¿eh? es que te voy a esperar, me da igual vale, venga, vamos, vamos, vamos está ahí, está ahí, está ahí, está ahí el punto ya nuestro este tío es bueno, eh muerto ya tío, cómo no muere vale, vale, venga, yo estoy aquí con esta partidita bueno, que reventada, me acaba de pegar, chaval vale, vale, no pasa nada el tercer en el punto, cabrón nadie se mete, tío, nadie se mete vale, por el medio, tío, cago la puta vale, que pena, tío vale, el siguiente punto es donde aquí nosotros, vale bueno, los noto aquí con la cabeza, tío sí, 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 sí teniendo control de contro Ride elle vale ya, hostia parece muerte isn't, eh profeta ha batido Sigo defendiendo Si nadie me viene a cubrir Es imposible Menos mal que ha gastado ya el punto El ataque del lambago Menos mal Va, es nuestro Hostil, tío, otra vez No, tío, estaba cubierto Me cago en la puta Están sacando las rachas Más que nosotros Y eso es un problema Esto es un auténtico problema Tío, como me revintan tan rápido Los cabrones Que caiga, que caiga Tío, de verdad Es acojonante Quedan 3 segundos Hostia, me la ha liado Que flipa, tío Me la ha liado Que flipa, hermano Vale, está muerto Venga, métete en el punto Cabrón Vamos, vamos, vamos Múltiples UAV Enemigos No Está tumbado ahí Hostias, tío Meterse, meterse Meterse, meterse No puede ser, tío No puede ser Buah Nada, nada, nada Esto es derrota para nosotros Me la han jugado muy bien Me la han jugado muy bien Me la han jugado muy bien Mi equipo no ha podido hacer nada más Que va, que va, que va Que coño, tío What the fuck Que va, que va Nada, nada, nada Hostia, que era Que era enemigo, tío Vaya tontería Acabado de ello ahí Venga, coño Vamos, vamos, vamos No, hombre, no, tío Otra vez Joder, tío Hijo de puta Ese Hemos perdido el punto caliente El enemigo ha colocado Un Enemigo eliminado Imposible, tío Punto caliente controlado No son malos los notas estos, eh He de decirlo Punto caliente en disputa No, 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 no Anda Ahí punto, primo Aguanta, aguanta aquí, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Meterse, puñeta Se están sacando un montonazo de rachas, tío Yo no me he sacado ni una puta racha en la partida Es que no me he sacado ni una, tío Aparte están jugando con paquetes de ayuda y todo, eh Los cabrones Otro gesto, tío Cago en la puta Yo hasta ahí llega el fuego, tío Yo estoy flipándolo Negativo, tío Hemos perdido la partida Una pena Una pena Pero bueno, 68, 49 Bastante, bastante bien El equipo, mi equipo malo Malo, malo, pero de cojones, tío 68, ellos 35, 29, 22, 53 Perdón, 22, 26 y 23 La verdad, un equipo muy, muy, pero que muy malo Y entre ellos dos, mira Es decir que, mira Este tío, 68, 75 bajas 76 90 y pico, he visto por ahí Y bueno, en fin, la verdad Un equipo un poquito desequilibrado Hemos perdido la partida Pero, eh Bueno, qué le vamos a hacer, la verdad Qué le vamos a hacer Así que bueno, chicos Muchísimas gracias a todos por pasarte por el directo De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias a los nuevos seguidores Josep JJ Team Vale, muchísimas gracias Y nada Por supuestísimo Bienvenidos todos al Team Búho Este directo se queda resubido En mi canal de YouTube Espero que disfrutéis Que lo gocéis Mañana, no sé si habrá directo al final Sí o no Y si no, pues pasaremos al jueves En teoría Y si no, pues el viernes, ¿vale? Esta semana está un poquito ocupada La verdad Así que nada, chicos De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Traeréis mucho más Blacko 4 Que mola un montón Nos vemos Disfruten del martes Y ver la Champions Si queréis Que ahora es el tiempo Chao a todos Chao Y ver la Champions Gracias.